¡Suscríbete al canal! Nunca es la misma, su ánimo cambia y ella se pone y se quita sus diferentes abrigos para atravesar el torbellino de la vida. Hoy, en el universo mágico de Mimi Libros 1000, celebramos el Día de la Madre con un regalo muy especial. Para mamá, siempre lo mejor. Los doce abrigos de mamá. Autora, Marie Salier. Ilustradora, Nathalie Novi. Editorial, Violeta Infantil. Su abrigo de polvos de rosa. En la dulzura de las mañanas claras. Cuando mamá para despertarme, posa sobre mi frente un beso de mariposa que me hace cosquillas. Su abrigo vuelo al viento. Tan ligero que la lleva por los aires en un torbellino dorado. Me gusta la sonrisa de mamá cuando tiene la cabeza en las nubes. Me acuesto sobre sus rodillas y yo también vuelo con ella. Su abrigo de fuego es muy peligroso. Lo importante es no acercarse. Tiene unos grandes ojos furibundos que lanzan relámpagos de cólera y pequeñas llamas que abrazan y hacen agujeros por todas partes. Su abrigo arcoiris tiene un forro color lugar lejano. Se lo pone con las babuchas. Un gran turbante. Y sus ojos brillan de fiesta con él. Mamá es tan hermosa que a veces me pregunto si es la misma. Su abrigo de bestia negra no hace más que regañarme. ¡Calla! ¡No! ¡Basta de televisión! ¡A la cama ahora mismo! ¡Ay! ¡Termina de comer! ¿Y qué le voy a hacer si no me gusta el asado de ternera? Ni las espinacas. Ni las ciruelas. ¡Iu! En el super abrigo de mamá se puede encontrar de todo, absolutamente de todo. El pegamento para el colegio, un caramelo suave para la garganta, galletas, un pañuelo, las llaves del coche y las del paraíso también. Su abrigo de sombra tiene una larga cola de niebla. Cuando lo lleva puesto, todo se oscurece a su alrededor. Los pájaros dejan de cantar. El cielo se vuelve gris. No hay nada que hacer más que esperar a que pase. ¡Cuidado! Su abrigo de hielo es tan frágil como el cristal. Se puede romper. Primero, mamá se ríe muy alto. Luego, se pone a llorar. ¡No puedo más! Grita. ¡Sueno portazo! Papá me dice, ¡Venga! ¡Que se le va a pasar! Hoy mamá está cansada. Este abrigo no me gusta. No tiene forma ni color. Es vacío e inmenso como su ausencia. ¿Qué haces, mamá, cuando no estás conmigo? Ni siquiera sé cuándo volverás. En su abrigo de las mil y una páginas se esconden los duendes y los troles, las brujas y los dragones de todos mis libros de cuentos. Al caer la noche, salgan sobre mi cama y muy contentos se ponen a bailar. Su abrigo de rebanada de pan huele a pastel y a chocolate, a leche y a avellanas. Todo lo que me gusta encontrar sobre la mesa de merendar al volver del colegio. Pero el que a mí me gusta más es su abrigo azul. Azul como sus ojos muy azules. Su abrigo mullido y esponjoso, más suave que mi peluche. Grande y acogedor para deslizarme en su interior. Bien pegado a mi mamá y colorado, colorín. Este hermoso cuento llegó a su fin. Dame la MD, maravillosa. Dame la AB, amorosa. Dame la D, dedicada. Dame la RB, responsable. Dame la E, B, especial. Chica, ¿qué dice? Madre. Felicidad es verte sonreír. Mamá. Singarratum. Maratavilla. Vamos con la Vitamina. Mi madre me sonrió. Su sonrisa me abrazó. R.J. Palacio. Yo soy Mimi, la Brujita de los Cuentos. Compartiendo cultura desde el corazón. Dame un like. Suscríbete. No tiene costo. Activa la campanita. Comparte mis videos con tus amigos. Atención. Atención. Madre, solo hay una. Y como tú, ninguna. Que tengan un lindo y celebrado día. Se les quiere. Brujibrazos. Brujibesos. Besos. Y... Chao, chao. 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 Chao.